Un poco de ser ser raro, como Tamara. ¿Como Tamara? Porque eres un estúpido, cupido, resumido, torpe y que no suena a ganar. Mira, aquí está el reino para que conozcas a Marín. Muchas gracias, eres muy linda. Mira, aquí está el reino para que conozcas a Marín. Tras un año de haber conocido este milagro llamado Tamarín, al sexto día regresó a buscarla en el día de su cumpleaños número 18 para darle una gran sorpresa. ¡Tamarita! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hoy es tu cumpleaños! ¡Mira este globo y para ti, mira! ¿Cómo han sido tus cumpleaños anteriores? Mi cumpleaños anterior no lo podía hacer porque no tenía más plata. No lo podía hacer. Cuando me enfermé no podía hacer mi cumpleaños porque tenía que estar en cama. No, no lo puedo. ¿Se lo habrá conveniente? Mira, toda la gente del sexto día te está mirando. No, no quieren que estés triste. ¿Ya, Tamarita? Dame un abrazo. La sorpresa va a comenzar ahorita. ¡Uno, dos y tres! ¿En qué te está cantando, Tamarita? ¡Feliz cumpleaños, Tamarita! ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola! Voltea, mira quién está ahí. ¡Mire quién está! ¡Mira, Tamarita! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Esta noche, en el sexto día, le cumplimos el deseo a Tamarita. Celebraremos a lograr de sus 18 años aquí, en el sexto día. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! En medio de la pobreza en Pollo Bamba, pesando apenas un kilo, nació esta extraordinaria mujer, que hoy es un ejemplo de coraje y superación frente a cualquier adversidad. Charito, vamos a ver mi cuarto. ¡Ay, ahora vamos a ver tu cuartito! Acá duermo yo con mi hermanito, tengo mi muñeca, donde yo duermo. ¡Acá duermes en esta cama! ¡Uy, este muñecote! ¡Esta es mía! ¡Y yo duermo con ella! ¡Y yo me cuida! ¿Cómo se llama tu muñecote? ¡Ella se llama Annie! A mí me gusta conocer a Tamar, me gustan sus canciones, me gusta bailar. De ella y de todos. ¡Ajá! A mí te encantaría conocer a Corazón Cerroano. Sí, a todos. Tú eres la hincha, mía, hincha número uno, ¿ah? María Yolí Sandoval llegó al mundo con el extraño síndrome de Sengler. Un mal que no le permite engordar ni crecer como una persona común. Nuestra Tamarita ha llorado noches enteras por la crueldad de algunas personas que se burlan, pues son incapaces de apreciar la belleza de su alma. Sí, bueno, ella nació de un kilo, yo lo vi al nacer a mi hijita. Me asusté mucho al comienzo porque la vi tan pequeñita. Y los médicos la mandaron a incubadora que me decían que se va a morir. Ella no iba a vivir para los médicos. Entonces, también en los colegios para mí era un problema. Los colegios nunca me aceptaban a mi hijita. ¿Yolí, tú has ido al colegio, Yolí? Sí. ¿Hasta qué edad? Hasta que era primer grado, ¿no? Primero de primaria, nada más. Yo ya no me fui, porque no me querían aceptar, porque soy así. Me hizo un montón de cosas. Me duele mucho. Y ahora no quieren, güey. No me quedan aceptando mi edad y tampoco no quieren. Voy a estudiarte con mi hermanito. Mi hermanito me enseña. Mi hermanito te enseña. ¿Sí? ¿Tú me enseñas a tu hermanita? Sí, la enseñas a sumar, restar, multiplicar, dos. Para mí, mi hermana es un ángel. Un ángel que haría un mamón de agua. Es un ángelito tu hermanita, ¿no? El año pasado, pudimos cumplirle su deseo más anhelado. Conocer a su máximo hija, la cantante de cumbia Tamara Goma. Por quien, además, por su fanatismo, la bautizamos como Tamarita. Mara, ya hay momento para que recibas tu gran sorpresa. ¿Estás preparada? Sí. ¿Qué es lo que más quieres en este mundo? ¿Cuál era tu sueño? Para cantar al corazón serrano. ¡Cornar al corazón serrano! Y no sabes a quién te he traído para que conozcas a Tamarita. ¡No! Como tú. Muchas gracias. Eres muy linda. Gracias. ¡Qué rica! Estás emocionada, Tamarita. Tamara, para ti. Ah, para mí es muy bonita que es bien bonita y me gustan sus canciones. ¿Cómo bailar a sus canciones de ellas? Muchas gracias, nena, de verdad. ¿Quieres bailar con nosotras? Sí. Ah, a Tamarita subimos la canaria para que muevas las pompas, dos hijas. A ver, dame un paso. A ver, dame un paso. A ver, a ver, a ver. A ver. A ver. Un año ha pasado desde que todos nos enamoramos de esta increíble mujer, que ni las enfermedades que la queja, ni la pobreza en la que vive, o paga sus sueños. Amigos del sexto día, hemos llegado hasta Carabahillo para visitar a una amiga muy especial que se ganó el corazón de todos nosotros. Ella es Tamarita. Hoy día está de cumpleaños y ella merece lo mejor. Así que nos vamos a acercar para saludarla y darle una gran sorpresa. ¡Vamos! Tamarita, feliz cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Tamarita! ¿Estás bien? Hoy día es tu cumpleaños. Mira este globo en para ti, tita. El mejor regalo es que ustedes están aquí. Tamarita, mira qué dice acá. Acá dice, feliz cumpleaños, Tamarita. Hoy será un día inolvidable, al sexto día. Tamarita, ¿cuántos años cumples hoy día? Dieciocho años. Dieciocho, pero sigues manteniéndote joven, Tamarita. Sigues manteniéndote toda guapa. Gracias. Te has puesto un vestido bien bonito hoy día. A ver, una vueltita, Tamarita. A ver, ¡ah! Ahí está toda regia a los dieciocho años. Cuéntanos un poco cómo han sido tus cumpleaños anteriores. Mi cumpleaños anteriores no lo podía hacer porque no tenía, no tenía más plata, porque tenía que, que, ¿no? Que curarte. Ajá. Y lo pasé así en hospitales. ¿En hospitales has pasado tus cumpleaños antes? Sí. ¿Y cuándo cumpliste quince años? Igual lo pasé así. Así nomás, sin nada, sin nada. Me compré una tortita así chiquitita. Ya. Solamente mi papá me compró un chiquito con un sabor que trabaja, hace su cachuelos así, trabaja y me da una torta así chiquita. Me voy a hacer una creación bonita. Y ya lo puedo hacer. Por favor, mira, toda la gente del sexto ya te está mirando. No, no quieren que estés triste. ¿Y a Tamarita? Dame una broma. Dame una broma. Pero ya nos vamos a dar. ¿Y a Tamarita? A pesar de la tristeza que siente en su corazón, Tamarita se repone al dolor y nos muestra su mejor sonrisa, regalándonos su cumple favorito. Amor. ¿Conseguiste enamorado, Tamarita, o no sigue soltera? ¿Cómo chagá? Voltera. Ay, mordia, así, así. Como quién le gustaría que fuera tu chico, ¿eh? Puede ser que sea Manny Ribarres. Manny Ribarres. ¿Qué te gusta, Mario? ¿Cómo? ¿Por qué te gusta, Mario? Porque es lindo, guapo, guapo. Es manchico. Si hay algo que más le duele a Tamarita es no haber realizado su fiesta de 15 años a lo grande, como toda jovencita azul. Tú no has tenido fiesta de 15 años. ¿Cómo te hubiera gustado que fuera esa fiesta? A lo grande, bonito, con vestido bonito. ¿De qué color? Un color medio rosadito, fúsia. ¿Y cómo te hubiera gustado que sea así? Bonitos, córtele grande. ¿Con una torta grande? Con las espadas, así. ¿Ah, con las espadas? Sí, ¿verdad? ¿Ya? ¿Te gusta la canción de Ben Baila y Quinceañera? ¿Ah, sí? ¿Te gustaría bailarla así, con tu chapela? A lo bonito. ¿Quién canta esa canción, sabes? Mi Cotin. Mi Cotin, ¿me encanta esa canción? Mientras Tamarita sufría por no tener la fiesta deseada, lo que ella no imaginaba, es que nosotros ya habíamos planeado todo con varios días de anticipación. Una gran sorpresa que, estamos seguros, recordará todo su vista. Hoy día no puedes estar triste, ¿ya? Así que vamos a ir a darnos una vueltita por ahí, pero antes te vamos a producir un poquito. Ya que tú eres bonita, te vamos a poner más bonita todavía, ¿ya? Te vamos a maquillar y te vamos a poner bien bonito tu cabello. Con el corazón emocionado, Tamarita llegó hasta Panamericana de elección, sin sospechar todo lo que vendiste. Tamarita, estás hermosa, pero para esta ocasión te falta un vestido lindo, ¿sí o no? Mira, acá te tenemos un vestido bellísimo, bellísimo de princesa. Tamarita, estás hermosísima, eres una princesa, estás bella. Gracias. ¡Ahora, eres una princesita! Bueno, para continuar con la sorpresa te tenemos que poner esto en los ojos, ¿ya? Vamos a ponerte esto en los ojos y vas a caminar con mucho cuidado. Vamos acompañándonos, acompáñennos, acompáñennos. Ya está todo listo. La sorpresa va a comenzar ahorita. A ver, uno, dos y tres. ¡Ahora! Mira quién está, mira quién te está cantando, Tamarita. Ese es mi amanecer, siento que soy una mujer, que soy una mujer, que soy una mujer. Me pierdas de eso. Adiós mirando la respuesta, y tu el amada, hazlo creer sueño realidad. Siento mi corazón gritar, me quiero enamorar Como cuando quiero mirar, la aventura va a empezar Feliz cumpleaños, Tabarita, feliz cumpleaños ¡Bravo! ¡Tamarita! Ya sabes con quién estamos acá, ¿no? Con la que eras en un filmar Tú la querías conocer, ¿te acuerdas que me decías que te gustaba esta canción? Qué lindo, de verdad me han dicho Eres una chica súper luchadora, súper soñadora Además, te quiero decir que todo en esta vida se puede hacer Cuando uno le pone muchas ganas y mucha fe nada más Así que te felicito por ser como eres, Tabarita Y quiero que seas muy, muy feliz ¡Claro que sí! Tabarita, ¿tú sabes que un quinceañero, que una fiesta así de importante, ¿qué necesita? ¿Tú sabes que necesita un chambelán, sí o no? ¡Voltea, mira quién está ahí! ¡Mire quién está! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! A ver si te lo ves en tu rostro, estás contenta Estas a veces son Los lindos momentos que nos da la vida Que hay que saber aprovecharlos Hay que saber disfrutarlos Sabes que tiene mucha gente que te quiere Papis, amigos Tus amigos En hecho es posible que estemos acá todos Celebrando tus 18 añotes Que la vamos a pasar bien hoy día a la jueves Hasta las 7 de la mañana Que llegamos a la casa de chela Además tú sabes que ella está soltera Está soltera y está buscando Yo tengo enamorada Pero Ella no es el otro Las relaciones van y vienen A veces se terminan Conocen nuevas personas Elgana es una buena chica Te ama mucho Y yo sé que Yo sé que ustedes van a estar juntos Para ti Esto sí Si se debe lo que es un aserir Mi corazón Ayuda en la de su corazón Y un sueño Y un sueño ¡Cumbia! ¿Quiénes son? ¡Los chicos de la gran orquesta! 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 ¡Los chicos de la gran orquesta!